Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Quería hacer este vídeo sobre Carlos Herrera, el que fue aspirante a presidir la Real Federación Española de Fútbol y ya veremos a ver si no lo vuelve a ser, si al final, bueno, pues expedientan o sancionan a Pedro Rocha o lo inhabilitan y que en su momento dijo que era del Barça y que había dejado de ser culé, ¿no? Y algunos os extrañó, ¿no? ¿Cómo que Carlos Herrera? No sé si Carlos Herrera madridista no es, vamos a ver. Carlos Herrera siempre fue del Betis y también simpatizó con el Barcelona y fue seguidor culé. Sabéis que Carlos Herrera es de Almería, que ahora mismo está o vive en Sevilla, lo cutó en la Copa en muchos años y que, bueno, pues él contó, él contó ya en diversas entrevistas que su amor por el Barça venía de lejos, que su familia se había trasladado a Barcelona, a Cataluña, siendo él un niño y que en Barcelona vivió entre la década de los 50 y los 60 y fue entonces cuando descubrió el Camp Nou de la mano de su tío Pablo, lo ha contado muchas veces en varias entrevistas, que, bueno, pues que el primer partido que vio fue un Camp Nou con un Barça Sporting de Gijón y que, bueno, que a él le pareció que era entrar en un templo del fútbol maravilloso y que no se podría separar nunca de él. Pues sí, se ha separado, pero ahora veremos a ver si tiene sentido o no. Bueno, él decía, y ya lo ha reconocido siempre en esas entrevistas, que seguía el Betis, pero que vivía en Barcelona y que ya de adolescente, pues juntaba sus ahorros para ir a ver partidos al Barça, al Camp Nou, y que, bueno, que no fue en buenos tiempos en aquella época en cuanto a victorias hasta que llegó Cruyff y que, bueno, luego se marchó hacia Sevilla, pero que siguió siguiendo al Barça y que siempre tuvo el carazón dividido entre el Barça y el Betis, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que hace años, con el tema del independentismo catalán, con el tema del procés, pues, y esto lo explicó, también es de dominio público, lo explicó en el programa que tenía Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, que ya creo que no lo tiene, bueno, estaba en Telecinco y estuvo en varias cadenas, en la 1 también creo que estuvo, ¿no? Pues ahí explicó que, dice, le decía a Bertín, soy bético, barcelonista he sido muchos años, ya sabéis que Bertín Osborne es más madridista que Florentino Pérez, y le dijo, soy bético, barcelonista he sido muchos años también, lo que pasa es que a raíz del posicionamiento del Barça con el independentismo catalán, del que soy feroz enemigo, dije que nunca más y nunca más lo he sido, una pena. Y bueno, en 2019 dijo más cosas, que dejó de ponerse la camiseta del Barça, que no deseaba que perdieran, pero que no iba a seguir nunca más al Barça, y que bueno, que había temas como el de, además, jugadores, entrenadores como Guardiola y Xavi, pues, que no condenaban o que aplaudían, ¿no? A lo que él llamaba los delincuentes y condenados por el tema del procés, que ahí no voy a entrar, ¿vale? Ahí no voy a entrar, pero que creo que se confunde y que denota poca inteligencia. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? Lo primero, lo primero y más rotundo, porque el Barça, como club, está por encima de quien lo dirija, ¿vale? Y tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con quien dirige al club en cualquier momento, por eso también digo que ahora mismo con los tóxicos culés, que le aporta, que le aporta, para mí lo importante es el Barça, el Barça, el club, está por encima de todos. El Barça no es independentista, el Barça no es ni de izquierdas ni de derechas, en todo caso lo serán sus dirigentes o las directivas pasajeras que el Barça tiene en ese momento. O alguien dijo que Núñez era independentista, ¿no? Núñez fue 20 años presidente del Barça y no fue nunca independentista, ¿no? Y luego la aporta lo fue más o Rosel, pero son temas circunstanciales, el Barça está por encima de todo eso. Si alguien es del Barça y no entiende eso, no es del Barça, que es lo que me da a mí con Carlos Herrera. Eh, sí, simpatizó un guijarrista, simpaticé una época con el Barça, porque bueno, viví aquí en Barcelona y me caía bien, ¿no? Me caía bien. Y bueno, pues al final, a la mínima que puedo, ahora he hecho mierda contra el Barça, que ni siquiera Carlos Herrera ha hecho mierda contra el Barça, pero no, ya no lo soy, porque el club ha sido independentista, el club, el Barça como institución, el Barça como club no es independentista, será en todo caso la gente que lo dirija en un momento determinado, que no ha sido siempre así, vuelvo a repetir, y que mañana, el día de mañana, puede haber un presidente que no lo sea y que no comunique con esas ideas. Entonces, ¿vas a volver a ser del Barça o no? ¿No ves que no tiene ningún sentido? Esto es gente que, sinceramente, Carlos Herrera, tantos años con éxito en la radio, pues un poco inteligente debería de ser, parece que no, parece que no, ¿no? Parece que no. Porque, vuelvo a repetir, me parece de ser un poco limitado seguir a un club por temas políticos, es decir, con Laporta sí soy del Barça, si eres independentista, con Núñez no, si viene otro, igual que al revés, ¿no? Si está Laporta no soy del Barça, si está, mañana sale otro presidente, entonces ya me pregunto si soy o no soy, no, no, uno es del Barça, independientemente de quién dirija el club y de quién lleva el club, ¿te podrá gustar más o te podrá gustar menos? Como te podrá gustar más el presidente que hay en España, o menos, o el partido político que dirige España, o menos, pero no por eso dejas de ser español, ¿no? Me explico, que esto es lo que yo le diría a Carlos Herrera, Carlos Herrera, dejaste de ser del Barça, porque era, entonces ahora como a ti no te gusta el, porque bueno, del dominio público es que a Carlos Herrera no le gusta el partido socialista y no le gusta el gobierno que hay ahora mismo, y yo no voy a entrar ahí, pero, porque además, luego explicaré, yo soy bastante apolítico ya, hace muchos años ya, que ya soy bastante apolítico, pero bueno, eso ya lo voy a explicar, porque aquí, si hablas de un partido te critican y si hablas del contrario también, yo hablo de lo que me apetece, ¿vale? Y saqué lo de Irene Montero no porque sea de Podemos, que me importa un huevo, un partido, y el contrario, saqué Irene Montero porque ponía a parir a Florentino, que es lo que me interesa, me da igual de qué partido sea Irene Montero, ¿vale? Que quede claro. Entonces, me parece ser bastante limitado seguir a un club, porque sea de una tendencia política o otra, cuando, vuelvo a repetir, uno es del Barça o del Madrid, ¿no? Por ese sentimiento, ¿no? Porque ahora que el Madrid como, ah, tuvo, es como si ya le dijera yo a los madridistas, oye, ¿tú por qué eres madridista? Si fue un equipo con pasado franquista, que eso lo sabíamos todo el mundo, menos en Madrid Televisión, que quiso vender la película de que el régimen era del Barça, jajajaja, qué risa me da, ¿no? Bueno, pues no, pues oye, ellos son del Madrid, mucha gente ni sabe, o hay gente joven del Madrid ni sabe que el Madrid tuvo un pasado franquista, o que el nombre de su estadio es de un, porque, por cierto, el tema de la ley de memoria histórica, me gustaría saber por qué el Madrid se sigue llamando el estadio Santiago Bernabéu, pero bueno, vale, eso es otra película, que no voy a entrar ahora, ¿no? Y no quiero generar más polémica ya de la que hay habitualmente. Pero que es absurdo, tío, es absurdo, o sea, la gente joven de hoy del Madrid no sabe su pasado del Madrid, le importa un huevo, como es lógico, como es lógico, igual que el tema del Barça, dile a un chaval, eh, no sea del Barça porque es independentista, un chaval que sea del Barça en Albacete, pero tío, vete a dar una vuelta por ahí, ¿sabes? Vete a dar una vuelta por ahí, y ya está, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa con los jugadores o entrenadores, que diga este, Xavi o Guardiola, mira, yo sigo a Xavi o a Guardiola, o a Ronaldinho, o a Messi, o a Perico de los Palotes, que juega en el Barça, porque es un jugador del Barça, o porque es un entrenador que me gusta su fútbol, o jugador, o ser barcelonista, incluso aunque no sea barcelonista, como Haaland, me gusta ver a Haaland, me gusta poder ver a un jugador que no sea del Barça por su fútbol, me da igual, sus puñeteros ideales políticos, religiosos, o si hace la tortilla de patata con cebolla, o sin cebolla en su casa, me importa un comino, ¿vale? Me importa un comino, porque yo no le sigo por ser político, si yo siguiera a alguien por ser político, si yo siguiera a Pedro Sánchez, o si sigo a Aznar, o si sigo a, yo que sé, en su momento, al de Podemos, o al de Ciudadanos, pues entonces sí, si él cambia su idea, si él es de derecha, si pasa a ser izquierda, o si de izquierda pasa a ser derecha, o si es de centro, y pasa a ser no sé qué, pues podré cambiar mi opinión, pero de un jugador de fútbol, pero qué coño me estáis contando, vamos a ver, pero por qué este hombre, Carlos Herrera, suma churras con verinas, para quedar bien, con el madridismo sociológico, porque a mí esto me parece, el típico comentario, con Bertín Osborne, en Tu cara me suena, en otro programa, que no veo ninguno, la verdad, pero bueno, el de Tu casa es la mía, joder, Tu casa es la mía, pues resulta que, parece que es para quedar bien, con el madridismo, el aplauso fácil, hola tío, tú sí que sabes, tío, tú sí que sabes, ¿no? Pues a mí me parece que es, de tener dos neuronas, y no tener ni siquiera tres, ni cuatro, vamos a ver, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir, a mí me recuerda, fíjate, fíjate, que no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda, ya puedo contar una anécdota particular mía, cuando, con 20 años o menos, seguía a Depeche Mode, o empezaba a seguir a Depeche Mode, y había gente, en aquella época en España, pues esto no ha pasado mucho, pero bueno, había gente que me decía, pero ¿por qué te gusta Depeche Mode, tío, escojonaba de la risa, primero porque me importaba una mierda, si eran gays o no, o sea, a mí nunca me importó nada eso, ¿no? Absolutamente nada, pero, pero es que yo les seguía por su música, tío, es que yo les seguía por su música, me importaba un comino, lo que hicieran en su casa, a nivel sexual, a nivel de, si la pareja era mujer o hombre, o, o, o si, vuelvo a repetir, o si veían, el informativo de la 1, o de la 2, o la tortilla de patatas con cebolla, o sin cebolla, que me daba exactamente igual, yo seguía porque me gustaba su música, y eso la gente no lo entiende, primero, y luego encima lo curioso es que luego, todos ellos, la mayoría se han casado, han tenido mujeres, y, y podían haberse casado con hombres también, me daba exactamente igual, pero encima han tenido, han tenido parejas heteros, y, y han sido la mayoría, no sé si alguno no, pero, han sido, han sido personas heteros, o sea, es que, ¿entendéis cómo funciona el tema, no? Y si hubieran sido homosexuales, pues, perfecto, ¿cuál es el problema? El problema lo tienen la gente que piensa así, no los demás, la gente que, ay, soy del Barça porque, no soy del Barça ya porque es independentista, que es que, aparte que es que el tema este de, de Carlos Herrera, es bastante patético, de poca inteligencia, porque es un relato que ha vendido siempre el madridismo sociológico, ¿no? Me parece muy poca inteligencia, y la gente ha comprado mucho ese relato, ¿no? Porque lo de Carlos Herrera, yo ya lo he visto también en otros culés de andar por casa, ¿eh? Me he encontrado con estos culés de andar por casa, de decirme, yo es que era del Barça, pero como es muy independentista y saca banderas independentistas en el Camp Nou, ya no soy del Barça. Eso yo lo he encontrado en mi entorno particular. Es verdad que era gente con, bueno, una capacidad mental un poco limitada, No muy inteligente, vamos a dejarlo ahí, no muy poco inteligente, o sea, no muy listos, ¿no? Pero es la gente que ha comprado ese relato, ¿no? Ese relato de andar por casa, que ha vendido siempre el madridismo sociológico, y que no solamente lo tiene Carlos Herrera, es habitual, aunque también es gente del Barça, como yo soy del Alcoyano, vamos a ver, que es gente que yo que sé, ¿no? Tampoco son seguidores 100% del Barça, el que es seguidor de un club 100% lo es a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, sí, sí, siempre lo he encontrado, ¿no? Y ha habido casos como el de Piqué, ¿no? Pitado, por ir a la selección, un jugador que nos ha dado mundiales, que nos ha dado Eurocopas, y que su mayor gravedad fue decir que él estaba a favor de que hubiera un referéndum en Cataluña, que nunca se posicionó a favor de si era independentista o no, ¿eh? Y que si hubiera sido independentista, a mí qué me importa, si yo le juzgo por lo que hace en el terreno de juego, ¿no? Pero claro, ¿qué hace el madridismo sociológico cuando no puede luchar en el campo contra Guardiola, contra Xavi, contra Piqué, cargar contra el tema político, que es lo que, para engañar al borrego que ve la televisión, y a mí lo que me parece increíble, es que haya gente que se haya comprado ese relato, como Carlos Herrera, ¿no? O sea, porque se supone que debería tener un poco más de inteligencia, se supone, ¿eh? Se supone. Y bueno, pues este es el mismo nivel además, ¿eh? Ya por hilar cosas, este es el mismo nivel que vi siempre con la gente que te criticaba, también a mí como culé, ¿eh? Porque además, oye, ser culé fuera de Cataluña siempre ha sido complicado, ahora ya no tanto, pero hace unos cuantos años, era brutal, esto era brutal, yo lo he contado muchas veces en los directos, era brutal. Pero el típico comentario de cuando el Barça iba a una final de la Champions con las banderas catalanas, es que no sois españoles, es que no siempre vais con las banderas catalanas, nunca contarán a la española, la misma gente que cuando luego los asturianos, ¿eh? Aquí vecinos nuestros, bueno, míos, mejor dicho, seguían a Fernando Alonso por todo el mundo con las banderas asturianas azules, no con la española, no decían nada, ¿vale? Ahí no importaba, ahí no importaba, porque bueno, como eran catalanes, no había que meterse con ellos, ¿no? Ese es el tema, ponemos lo mismo a siempre al odio, y siempre a, 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 a todo el problema que ha habido siempre con la gente contra Cataluña, ¿no? Y que es una cosa que sinceramente me parece patética, ¿no? Me parece patética. Y bueno, esas contradicciones se han dado siempre, se han dado siempre, ¿no? Se han dado siempre, y oye, uno, uno del Barça no podía llevar la bandera catalana, pero uno, uno vasco podía llevar la, la ecuriña, un asturiano podía llevar su bandera, sin ningún problema, nadie le iba a criticar, nadie le iba a decir nada, nadie iba a, a posicionarse de ninguna manera. Como siempre hacía el madridismo sociológico de la caverna madridista, que cuando había una final de España, eh, eh, o perdón, cuando había una final, sí, cuando había una final del Real Madrid en la Champions, siempre preguntaban a los culés, ¿quieres que gane el Madrid? No, no queremos que gane, fijaos como son los culés, que no quieren que gane un equipo español. Cuando jugaba el Barça con la Champions, no hacían esa encuesta, nunca hacían esas entrevistas a pie de calle, porque no hay ni un solo madridista que quiera que el Barça gane la Champions, pero eso no lo sacaban, ¿no? Eso no lo sacaban. Esta es la misma gente, eh, que ha vendido siempre patriotismo con el Madrid, y que el Barça, fíjate, que nunca lleva la bandera española, y que no son españoles, pero luego queremos que gane Francia, porque no nos sentimos identificados con la España de Luis Enrique, ¿no? Decían estos cavernarios de marca, del chiringuito, que queremos que gane Francia, porque nos sentimos identificados más con Mbappé, o con Benzema, que con el, con la España de, con la España de Luis Enrique. Ahora, están volviendo a decir lo mismo, no me he sentido identificado, porque no llevan a Barahín, no llevan a Barahín, como le llevan a Alamín Jamal, y como llevan a Gabi, como llevan a Pedri, pues oye, igual, ahora que van a animar a Inglaterra por Bellingham, o van a animar a Francia por Mbappé, Mbappé ya está cerrado, todavía no está cerrado. Este es el nivel que hay en España, este es el nivel del madridismo sociológico, esto es lo que pasa, y por eso quería sacar a colación el tema de Carlos Herrera, y ahora he buscado este hueco, o he encontrado este hueco, porque realmente es patético, es patético, y vuelvo a repetir, si Carlos Herrera ha dejado de ser culé, porque el club es independentista, que eso es un tema de la directiva, no del club, pues que deje de ser español, porque como no le gusta el gobierno de España, que se vaya de España, que deje de ser español, no es lo mismo, no es lo mismo, no es el mismo caso, o ser español y amar España, está por encima del político o presidente de turno, que esté ahora mismo en el país, en fin, en fin, es curioso, y ya para acabar este vídeo, ya para acabar, porque aquí veo que hay gente que le saca punta a todo, que si hablo de uno del PP, se enfadan, si hablo de uno de Podemos también, o del PSOE, y lo voy a dejar muy claro, ya lo dije antes, cada día soy más apolítico, cada día soy más apolítico, porque al final todos, absolutamente todos, hacen lo mismo, o prácticamente lo mismo, chupar lo más posible del bote, el mismo perro con distinto collar, se ha acusado masivamente al PP, con razón, de estar en el palco del Bernabéu, de todo lo que pasó con las torres en la ciudad deportiva, cómo se hizo esa fraudulenta recalificación de la ciudad deportiva, perfecto, quién estaba hace una semana en el palco del Bernabéu, comiendo y tragando y dándole palmaditas a Florentino Pérez, siete ministros del PSOE, qué me estáis contando tíos, esto es todo es igual, esto es todo es igual, así que, yo vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir, del Bar, de los, de los clubs, de los clubs, de los equipos, hay que ser siempre, se gana el empate o se pierda, de los partidos políticos, pues sinceramente, cada día, cada día menos, cada día menos, de hecho creo que, se debería de votar, a quien en su, en cada momento, lo haga mejor, independientemente del partido político que sea, en que, en el que, a persona o el partido, que en cada momento, pueda hacerlo mejor para el país, y ya no digo solo para España, sino para cualquier país, y vuelvo a repetir, independientemente del partido político que sea, porque yo creo que, hay que ser de un equipo de fútbol, no se puede ser de un partido político, mejor dicho, como de un equipo de fútbol, esa es mi manera de verlo, esa es mi manera de verlo, que no tiene que ser la vuestra, por supuesto, y no tienes que estar todos de acuerdo, pero esa es mi manera, de verla, de ver toda esta situación, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal, si os gusta, darle a like, y darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.